Hola baby, quisiera hacerte una invitación, una noche en mi habitación Digo es tu decisión, pero vas a pasarla bien Y sé que en estas palabras, si supieras que yo tampoco Pero hace tiempo que me traes loco y la cocina llamo y nadie Hey mami, es que tú eres la fricción del party, cuando arrasas con todo tu party Dime que sabes que ya no va a poderte llevar, ¿qué quieres? Me dicen que así